Detrás de Román el Chocolatito González hay una figura que nunca se nos pierde de vista, es su padre Luis González, un hombre de muchísima experiencia debajo del ring y también sobre el ring en sus años mozos fue boxeador. Conversamos también con don Luis González a pocos días de la pelea de Román, la que está prevista para el 23 de abril en Los Ángeles. Esto fue lo que nos dijo. Don Luis, ¿qué saben ustedes del puertorriqueño Arroyo? Aparte de que es un boxeador con gran experiencia como aficionado. Es un gran boxeador aficionado que ha venido teniendo medias de oro en los campos internacionales como es las olimpiadas, pero sí, todo boxeador tiene su experiencia y el boxeador profesional, amateur, no es lo mismo, tú sabes que no es lo mismo, pero sí, no podemos confiarlo de ningún boxeador, lleva 16 peleas, 2 perdidas, 14 ganadas y Román tiene lo suyo como monarca y yo creo que va a ser una muy buena pelea. Don Luis, es la segunda cartelera en la que Román va a compartir con Gennady Golovkin, ¿cree usted que ya se merece Román estar en el puesto estelar de la cartelera? Aquí conversando con don Luis, estamos en plena faena de entrenamiento, ¿cree usted que ya Román se merece el puesto de estelarista? Sí, yo creo que sí, porque es un hombre que coloque un peso mayor que él, pero el arte del boxeo que tiene el campeón Román González, las combinaciones de golpes, eso atrae al público y eso es lo que le gusta al mundo, el boxeo, transmitir sus manos y noquear, porque Román, aunque no sea un gran tremendo noqueador, combina sus manos a cualquier oponente que le pongan. Don Luis, también hay otro aspecto a tomar en consideración, las bolsas, la plata que se reciben en las peleas, ¿usted cree que son justos con lo que le pagan a Román González? Bueno, yo creo que ya el mundo debe saber de que el organismo del boxeo mundial debe saber de que la calidad de que Román está hecho, un tremendo peleador, recordando peleadores como Luis Chávez, el mismo Alexis Arguello, cómo combinan esas manos, que ahora no, en la actualidad no se mira esa calidad de boxeo, hay velocidad, pero combinaciones de 6, 7, 8 golpes y todos los pega, y a la vez hace sus laterales y a la vez hace fallar al contrario. Don Luis, mucho se ha hablado acerca de una posible revancha de Román contra el Gallo Estrada, ¿qué ha pasado? ¿por qué no se ha dado esta pelea? ¿para cuándo podemos tener esta pelea? Bueno, eso no lo sabemos nosotros, sino que eso nos ha apoderado grande, el organismo mundial de boxeo, porque es una pelea que tienen que pagarle bien, como usted está diciendo, tienen que valorar a los dos campeones, tanto como Román Invicto y número uno del mundo, hay que valorar al peleador y pagarle bien, porque se lo merecen, y el mundo y el organismo saben que él se merece una buena bolsa. Don Luis, Humberto, La Chiquita González y Michael Carvajal fueron de los primeros pesos pequeños en ganar más de un millón de dólares en una pelea, La Chiquita González decía como que para esta época lo veía difícil, ¿es que La Chiquita González o Michael Carvajal tienen algo especial, o tuvieron algo especial que no tiene Román? Bueno, vivieron su momento de su época boxística, en ese tiempo, en realidad todo pasa, cada quien tiene su momento, ahora son estos, ellos tienen su momento, Román González, pero hay que ver el tiempo, las calidades de boxeo de cada época, Yo creo que Román tiene su calidad también, como la tuvieron ellos, y porque si uno gana millones de dólares y no tiene la cantidad de Román, permiso. Si acá nos sigue, Don Luis González, estamos en esta sesión de entrenamiento con Román, el chocolatito González, aquí le están cambiando al sparring, termina Román, el chocolatito González, la primera etapa de su sparring que está desarrollando en el día de hoy, su padre, apoyado por Arnulfo Obando, el entrenador de Román, el chocolatito González, acá desde el gimnasio Fight Club, en la zona del Alto de las Palomas, recordándoles que Román marcha invicto en 44 apariciones, y está considerado por la prestigiosa revista del ring como el mejor boxeador libra por libra del mundo, pero hay dos aspectos que comentábamos con Don Luis, uno, el tema de la estelaridad de Román en una cartelera grande, y también el tema de las bolsas. A propósito de las bolsas, Don Luis, ¿qué se necesita? ¿Se necesitan patrocinadores que pongan la plata? No, los Estados Unidos tienen plata, el mundo del boxeo es un gran... estamos hablando de los Estados Unidos. ¿Y por qué no lo invierten en Román? Por eso, no sé lo que pasará, pero sí, como le digo, se merece una buena bolsa a Román, con el Gravestrada y con otros peleadores también, porque lo que Román ha hecho, de nacer de los humildes, de llegar a ser un gran tres campeón mundial, es un costo muy grande, y me gustaría, pues, a mí como padre, que él se ganaría una buena bolsa, que beneficiaría su carrera más, y a su familia también, porque venimos de la pobreza. Don Luis, es cierto lo que usted dice, Nicaragua es un país de grandes campeones, pero también de muchas dificultades. ¿Para usted qué sería una bolsa justa para Román en este momento de su carrera? Bueno, claro que sí, sería una grandeza, porque él tendría cómo pensar en su futuro, porque ese es el futuro del que trabaja, tiene derecho, como dice la palabra de Dios, arar la tierra para obtener el fruto, entonces ese es su fruto de él, su trabajo, y haría una buena cosa invertir su plata, si Dios quiere, el organismo le llega a pagar esa buena bolsa. Don Luis, cuando hablamos de una buena bolsa, ¿de cuánto usted está hablando? Por ejemplo, nosotros recordamos cuando pelearon Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., era una bolsa en la que estaban en juego como 400 millones de dólares. ¿Para usted qué sería una bolsa justa que debería ganar Román el Chocolatito González? Sí, pero como le digo, no con el gallo. No, pero en general, por el nivel de boxeador que es Román. Bueno, pagarle sus 800 mil, 700 mil, para así irse proyectando, porque no puede llegar de un solo a ganar 3, 5 millones de dólares. Tiene que ir avanzando, pero en una pelea justa, pues tendría que el organismo pagarle bien. Si ellos se miran y miran lo que es el costo y una lucha de un boxeador como existe la pobreza, como viene de los pobres, a estar en tres coronadoras, y si ellos miran que él se lo merece, tendrían buen corazón para los atletas de ese nivel, que son pequeños. Don Luis, Román es un hombre que en los últimos años pelea 3, 4 veces al año. Sabemos que está en la mira el gallo Estrada, pero ¿cuáles son los otros planes en caso de que no saliera esta pelea con el gallo Estrada? Bueno, seguir trabajando hasta que él dice que se va a retirar a los 35 años, solo Dios lo sabe también, y estar trabajando con él siempre, hasta que él se aburra de este boxeo, porque es un tono que Dios le dio a él, estar en la pena de este boxeo. Ahí lo podemos mirar, aquí está, estamos en un campamento, trabajando para la defensa. Don Luis, hablamos del gallo Estrada, ¿podría estar pensando Román en la posibilidad de subir de peso para buscar otros rivales y quizás hasta bolsas más atractivas? Sí, claro que sí, tendría que buscar, creo que sí, buscaría una cuarta corona, Alexi la buscó, pero como le digo yo a los hermanos, no podemos ir a una categoría de las 115 libras si no hemos sido juegueados. Hay que jueguearse para saltar, a pelear una cuarta corona y jueguearse en una categoría que no esté establecido. Gracias Don Luis, conversamos con Don Luis González. Don Luis, lo último, para esta pelea del 23 un pronóstico, ¿tendremos knockout otra vez? Bueno, yo, bueno, el knockout sale solo, pero estamos preparándolo para darle duro, porque ese es lo que tiene Román, preparándose bien, knockearlo y seguir adelante. Luis González, un hombre que sabe de la calidad humana, de la calidad deportiva de su hijo, y que transpira optimismo de cara a la pelea de este sábado 23 de abril.